Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este sub canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este videíto. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y algo súper importante, que todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar con el video. El día de hoy, mis amores, les tengo un haul de productos que estuve comprando en la aplicación de Shane. Estuve comprando 35 artículos, mis amores, son muchos, pero muy bonitos. Ya les voy a mostrar cada uno de ellos y también les voy a compartir los costos. Este video no es patrocinado, no. Entonces, mis amores, pues vamos a estar sacando lo que hay aquí en las bolsitas, que sí pesa, están llenas, mis amores, están llenas. Y pues bueno, vamos a ver primero una bolsita, esta que tengo por aquí. Antes de comenzar, les voy a estar dejando en pantalla la imagen de cada producto y también ahí va a estar el costo, ¿ok? Por si ustedes gustan adquirirlo. No sé por qué, ahora que entré a la aplicación, me estuvo saliendo mucho Las Chicas Súper Poderosas, varios artículos y vean, me enloquecí. Sí estuve comprando varias cosas de las chicas y pues bueno, vamos a comenzar con este de aquí. Cada producto trae su bolsita. Ay, mis amores, este artículo, vean nada más. Ay, no, es que me muero. Vean nada más, me muero con tanta belleza. Es un set de cuatro esponjitas. Cada una, pues viene una chica. Vean, trae el azul, el verde, el rosa. Vean qué bonito empaque. Vamos a sacar una de ellas. Como les digo, no me voy a alargar tanto con el video porque sí son varias cosas. Ok, vean. Aquí trae el grabado de esta chica que no me acuerdo, creo que es Burbuja, si no me equivoco. Me gusta esta forma de la esponjita porque de esta parte planita, pues uno puede trabajar la base. Con esta puntita, pues uno puede trabajar el corrector y se me hizo muy bien. Ay, no, les digo. Y aparte, me gusta mucho las chicas superpoderosas. Y fíjense que yo no estuve precisamente buscando productos o artículos de las chicas. No, ahí me salía y pues yo me agarré viendo una y otra. Y pues sí me estuve comprando varias de las chicas superpoderosas. Y pues bueno, aquí están estas tres esponjitas supercute. Vamos a continuar con el siguiente producto. Tengo por aquí esta diadema para la cabeza. Ustedes ya están viendo en la imagen, en el video, perdón. Voy a dejar por acá la bolsita. Y pues bueno, vean. Esta me llamó la atención. Por el estilo se ve como hippie. Me gustaron mucho, pues los colorcitos. Vienen así de esta manera. Sí estira, vean. Y se ve resistente. Se ve bien cosida. La tela se siente de buena calidad. Es elástica. Y pues me gustaría ponerme esta diadema. Cuando hago tutoriales, pues me la pongo como, pues sí, como una diadema. O aquí en la casita se me hace muy bien. Así como ven en la modelo, ¿ok? Y pues bueno, ahí está. Me gusta que trae aquí una mariposa. Y me gustó así, muy colorida. Bueno, el siguiente producto es una toalla para mi baño. Ustedes saben que mi baño es decoración dorado, gris, plata y gris. Y vean, estuve comprando esta toallita de aquí que, oh my god, mis amores. Se siente súper suavecita. Ay, calientita. Déjenme ver si viene aquí en las características la medida. No, mis amores. Se las debo. Si las encuentro, se las dejo en el video, ¿ok? Al momento que edite el video. Y vean, es así. Y si está un poquito larguita. Yo esta más que nada la quiero para limpiarnos, pues secarnos, mejor dicho, las manos. ¿Ok? No la quiero para mí, para el cuerpo, no. La quiero precisamente para secarnos las manos. Y pues bueno, ahí está. Desde cuando quería yo una gris. Pero bueno, se me hizo súper bonita, de buena calidad, suavecita. Y el tamaño, pues está bien para lo que es. También estuve encargando unos lentes. Quería unos rosas así súper alocados, vibrantes. Viene en esta cajita, un poquito maltratada, como pueden ver. Pero vean, viene súper protegido los lentes. Son estos de aquí. Obviamente iba a pedir unos rosas. También trae esta telita para limpiar los lentes. Vean, este cuadrito. Que eso se agradece. Yo pensé que los lentes me los iban a mandar en un estuche. Como a veces han mandado. Bueno, tengo unos negros que eso sí traen su estuche. Pero bueno, se me hizo raro que trajeran esa bolsa, pues simple. Vean qué bonitos están, mis amores. Todos rositas, con negro. Obviamente se me hacen súper chic. Vean nada más. A ver, vamos a ver si me los puedo poner. Ay, me estorban los pasadores que tengo acá atrás. ¡Wow, mis amores! O sea, hello. Ahora sí me combina todo rosadito. Vean nada más. Sí se ve oscuro, obviamente. Sí se ve bien. No lo siento de mala calidad. Se ven súper bonitos, súper cute. Ahorita no me los pongo súper bien porque me estorban las pestañas postizas. Pero estos lentes, 10 de 10. Vean, súper lindos. El siguiente producto son unas uñas postizas. Y de hecho, ya las traigo puestas. Son estas de aquí. Ay, no me encantan, mis amores. Estuve encargando varias de las chicas, ¿ok? Van a ver en el video. Vean nada más qué bonito empaque. Las uñas, como les digo, ya las traigo puestas. Son estas de aquí. Están súper bonitas. Son de las de quita y pone. Trae como unas calcomanías, pero esas yo no las utilizo. También trae una lima pequeñita. Y vean qué bonitas se ven. Y pues bueno, ahí están. Vean. Sí estuve comprando varias uñitas postizas de las chicas. De las chicas. Y pues bueno, vamos con la siguiente. Vamos con otro artículo de las chicas. Y yo desde cuándo quería un producto de estos para taparnos los ojitos como mascarilla. Antifaz. No sé cómo se llame, ¿ok? Pero bueno, ahí les dejo la imagen en pantalla. Obviamente tenía que comprarlo, mis amores. Vean, está súper lindo. Y se siente como pachoncito, súper agradable. Y también lo que me gustó fue el color rosita. Vean el elástico, qué bonito está. Aquí trae su etiqueta. Vean. Y pues sí, ya cuando me vaya a dormir me lo pongo y me desconecto del mundo. Y pues bueno, ahí está. Vean qué chulada. Ay no, todo me encantó. Siguiente producto. Déjenme ver si lo alcanzan a ver o a captar la cámara. Vean, es un aretito para la nariz falso. Es como el que traigo ahorita. Este es falso, mis amores. Y como me gusta ponérmelo, porque sí me veo pues rara y me veo bien, siento yo. No sé, como que me latió la idea de comprar uno de estos. Y me llamó la atención porque tiene piedritas. No sé si alcanzaron a ver. Y pues bueno, ahí está esta monada. 10 de 10. También estuve comprando estos aretes. Como pueden ver en la imagen, se ven súper bonitos. Estos elegantes, llamativos. Y yo quería uno de estos así para llamar la atención. Déjenme sacarlos bien. No los voy a maltratar. Ay hasta me da miedo. Ya se rompió la bolsa, pero no importa. Preferible que se rompa la bolsa a que se rompan los aretitos. Vean, mis amores. Vean de qué les hablo. Vean nada más qué bonito brilla. Y me llamó la atención pues para hacernos maquillajes súper glamurosos y con estos aretes 10 de 10. O para una fiesta, ¿verdad? Sí, son como que para una fiesta. Súper lindos, elegantes. Vean nada más. Y sí, como se ven en la imagen, en pantalla, sí se ven aquí físicamente. De lo largo, sí se me hacen algo largo. No son medianos, ¿ok? Vean. Ahí están. Y están súper económicos. 38, 39 pesos. Me encantan. Y pues a ver si con el tiempo pues no se hace feo este material. Esperemos que no, porque están súper lindos. También me estuve comprando estos otros aretitos que tienen perlas. Déjenme los saco así. Ay, déjenle. Agarro la orilla. Vean, son estos de aquí. Vean. También están larguitos. Como ven en la imagen. Y así como tal cual se ve en la imagen, están aquí físicamente. Vean. Estos también como los anteriores, están largos, ¿eh? Y estos se me hacen también muy glamurosos como para una fiesta. En la tardecita, no sé. Algo así. Y vean, se ven súper lindos. De estos me llamaron la atención por las perlas, el color dorado y lo largo. ¿Ok? Ahí está, vean. Se van a ver súper, súper bonitos. Estuve agarrando también otro aretito como este de aquí. El que traigo pues es color plata y el de acá es color dorado. Vean. Es igualito como el que traigo. Vean. Ahí ya enfocó el teléfono. Vean. Este sí es totalmente color doradito. Espero que con el tiempo pues no se vaya a ver feo. Y pues bueno, vean. Últimamente me está gustando mucho ponerme este arete en la nariz. Vamos a ver si un día pues me lo hago real. Vamos a ver qué tal. A ver si me pega el halo. Pero bueno, vean. Ahí está. También compré este pañuelo para la cabeza como ven en la imagen. Me llamó mucho la atención estas. De hecho compré dos, este y otro que van a ver ahorita. Este me llamó mucho por el diseño, el color dorado con rosa. Se me hizo súper elegante. Vean. Viene así de esta manera. Y pues bueno, vamos a sacarlo. Ay, yo me salgo ya. Ay, Dios. Acá está. Se me pierde. Se me pierde. Ay, me encanta mucho esta tela. Entonces se las muestro. Y se ve de buena calidad. Resistente. Y está muy bien cosida. Vean. La voy a extender. No le hace que ya no me vea. Y viene así, mis amores. No sé cuánto mida. Pero sí está grandecita. Y me gustó muchísimo el diseño. La tela súper suavecita. Liza. Y de buena calidad, mis amores. Se ve resistente. Y así como ven en la imagen con la chica. Así me lo quiero poner yo. Y pues bueno, vean. Ahí está. Esta morada. Este pañuelo. Súper bonito. Vean. Acá salió el otro pañuelo que les decía. Este es como ven en la imagen. Totalmente rosa. Obviamente iba a pedir uno rosa. Y no sé. Como que me está llamando mucho. Mucho la atención. Ponerme cosas en la cabeza. Los pañuelos. La diadema. Y ahorita van a ver una cartucha. Pero bueno. Déjenme dejar la bolsa por acá. Ay, me encanta el color, mis amores. Es mi color favorito. Rosadito. Vean. La telita se siente suavecita. Esta no siento que espire. Vean. Ahí está. Pues muy bien cosida. Trae su etiqueta. Y igual, mis amores. Como ven en la imagen. Para eso la quie. Para ponérmelo en la cabecita. Y siento que este color va a resaltar mucho. Porque pues el color de mi cabello es oscuro. Y pues va a resaltar un buen ver. Y pues bueno. Ya vamos a ver qué tal. Un día que salga. Pues me lo pongo así como la chica. Súper bonito. Y pues bueno. Ahí está. 10 de 10. Vamos con otras uñas postizas. Estuve encargando estas. Que son de los ositos cariñositos. Ay no. También me encantó el diseño. Vean hasta la bolsita. Ni dan ganas de tirarla. Súper cute. Y pues bueno. Vean. Es así como se ve la cajita. Vean qué bonito diseño. Y pues estas son las. Iba a decir las pestañas. Las uñas postizas. Vean qué bonita es esta. Qué bonita cajita, mis amores. Y así como están viendo en la imagen. Son las mismas que están aquí físicamente. Estas se me hacen un poquito más cortitas. Que las anteriores. De las chicas. Y pues bueno. Ahí están. Qué bonitas. El siguiente producto. Son pegatinas para las uñas. Mis amores. Decoración. Déjenles acerco. A ver si el teléfono enfoca. Vean. Son muchos diseños. Trae unicornios. Son puros unicornios. Ah no es cierto. También trae corazones, estrellas, arcoiris, diamantes. Nieve. Nubes. Corazones. Ya dije corazones. Pero bueno. Vean. Trae muchos. Ahora sí que muchos dibujitos. Estas desconozco cómo se ponen en las uñas. Voy a investigar. Porque no creo que sea como el tatuaje. Que lo mojas y ya. No son tatuajes. No sé cómo quitarlos de aquí. Y no sé ni cómo pegarlos a la uña. Voy a investigar. Pero me llamó muchísimo la atención. Pues esta plantilla. De estos diseños. Más que nada. Ok. Y pues bueno. Ahí están. Ya luego. Pues me van con estas. Estas decoraciones en las uñas. Muy bonito. Vamos con otro artículo de la chica súper poderosa. Son unos pasadores. Trae seis. Dos de cada chica. Vean qué bonito mis amores. Ay no me encantan. Estos me gustan. Porque pues me lo puedo aplicar. Cuando me estoy maquillando. Me los aplico aquí. Bueno ustedes ya han visto que hago eso con los broches. Y pues me gustó mucho. Porque pues viene de colores. Y pues las chicas. Ay no les digo. Me aloqué mucho con lo de las chicas. No sé por qué. Y está raro. Porque ustedes saben que a mí me gusta. Llamo a Hello Kitty. Y no. Ahora no compré nada de Hello Kitty. Puro chicas. Y pues bueno. Ahí están. Y súper económicas. Las voy a aburrir mis amores. Otro artículo de las chicas. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Son estas tres esponjitas para el maquillaje. Fíjense. Me gusta mucho que en la bolsita traiga esta etiqueta de las chicas. Y pues bueno. Déjenles muestro. Déjenlas. Agarro bien. Vean. Trae tres. Como les comento. Son estas de aquí. Son de forma triangular. Dejen. Abrimos una. Por ejemplo esta de aquí. Para mostrarles rápidamente. De estas pues me llamó la atención. Que son de las chicas. Y vean. Trae aquí para que metas el dedito. Ya puedes agarrar la esponjita. Y de esta partecita. Está súper suavecito. Parece como terciopelo. Y está algo firme. Ok. Ya vamos a ver en el siguiente tutorial. Qué tal hace pues el trabajo de estas esponjitas. Y vean. Trae las tres. Verde. Rosa y azul. Ay. No me encanta. Todo me gustó mis amores. Todo. Otro artículo de las chicas mis amores. Ay. No se van a enamorar de esto. Ya ustedes lo están viendo en pantalla. Sí. Es un juego de cuatro brochas. Vean. Viene así de esta manera. Me encanta este color rosita. Viene así. Vean. Aquí le quitan esto. Le dan la vuelta. Y vamos a abrirlo. Ahí se los puse al revés. Vean nada más. Qué bonito empaque. Qué bonito diseño mis amores. Trae aquí las cuatro brochas. Vean. Cada una viene pues súper protegida con estos plastiquitos. Dejen hacer por acá la bolsita para mostrarles. Vean. Trae esta de por aquí. Ay. Las cerdas se sienten súper suavecitas. Y lo que me gustó es que cada brocha trae un diseño. Ok. Esta es una. Esta está más como que precisa. Esta trae la chica. Creo que es burbuja. Según yo que me gustan mucho las chicas. Y no sé cuál es cuál. Ya no me acuerdo mis amores. Ya no me acuerdo. Vean. Esta es la color verde. Creo que esta es la más ruda. Si no me equivoco. Bellota. Y por acá trae este que ya no me acuerdo cómo se llama. Este monito. Vean. Y pues bueno. Estas son las cuatro brochas. Ya vamos a ver qué tal pues funcionan. Y vean. Ay no. Este paquetito me gustó. Me llamó la atención como para de regalo. No sé. Vean. Ya lo guardas aquí. Aquí trae un plástico. Las protege. Ahí está. Te las llevas a donde quieras. Las cierras. Y ya nuevamente pues a cerrar. Vamos con estas otras uñas postizas de los ositos cariñositos. Vean la bolsita. Ay no. Ni las voy a tirar. Como que aquí puedo guardar cositas. ¿Verdad? Se ven súper lindas. Está al revés. Vean. Estas son las uñas postizas. También como las que traigo de quita y pone. Vean. Qué bonito diseño mis amores. Se ve súper lindo. Estas están más larguitas que las anteriores. Bueno. Así se me figura. Y están súper económicas mis amores. Y pues bueno. Ahí están. Otro paquetito de uñas postizas. Ahora vamos a sacar el último producto de esta primera bolsa. Como les dije. Sí son varias. La voy a dejar acá en el piso. Y sí mis amores. Otro paquetito de uñas. Estas son de las chicas súper poderosas. Estas no me gustaron tanto. Miren. Son así como se ven. Como que me gustaron más las que traigo puestas. Pero están lindas. Vean. Tienen rosita, brillitos y piedritas. Viene así de esta manera. Y como han visto en las imágenes. Todo está súper económico. Y es que aprovechamos. Aprovechó mi hermana, mi mamá y pues yo. Nos juntamos las tres. Y estuvimos comprando como arriba de los cuatro mil pesos. Entre las tres. Y para en estas ventas de que ya pasaron el hot sale. Creo que se llama. Sí había mucho descuento mis amores. Entonces pues nos salió más barato. Bueno ustedes ya vieron los precios de cada producto. Y nos hicieron menos el 30% de descuento por esa promoción. Así que pues me salió mucho más barato de lo que está. Ok. Hasta me hago bolas. Y pues bueno. Ahora sí vamos con la segunda bolsa. Que ya la tengo acá. Y sí. Vamos. De la segunda bolsa voy a estar sacando primero esta cachucha. Viene así súper protegida. Ahí está. Vean. Trae otro plástico aquí adentro. Para que no se aplaste. Obviamente iba a comprar una rosita. Y es que tenía ganas de algo así. Algo lindo. Rosita. Y pues me gustó. Había otra que aquí traía una B. No precisamente de Brenda. Pero una B. Y dije. ¿Cuál compro? ¿La que traiga la B? ¿O la del corazoncito? Dije. Ay no. Como que de B no. De letras no. Y pues bueno. Por eso estuve comprando esta que trae el corazoncito. Viene así de esta manera acá atrás. Aquí trae su brochecito. Por adentro pues viene así. Muy bien cosida. Se ve resistente. De buena calidad. Y pues me gustó el color. ¿Ok? Como un color rosa bebé. Y pues bueno. Ahorita no me la pongo. Porque pues me voy a despeinar. Pero algo así se va a ver. Vean. Algo así se va a ver. Ay. Sí me combina. A ver. Dejen. Trato de ponérmela. A ver si no me despeino. No. No me caben mis amores. Por el chongo que traigo atrás. Eh. ¿Qué creían? ¿Qué creían? Ahora sí. Todo rosita. Fíjense. Esta cachucha. Mi lucita rosita. Todo rosita. Y mis lentes. Hello. Claro que sí. Está mal puesta. Pero bueno. Hay para que se den una idea de cómo es que se ve la cachucha. Vean. Acá abajo traigo el chongo. Por eso me estorca. Vean. Ay. Se ve bonita. Y ahorita para cubrirnos el sol. Ahora sí que en la carita. Y pues bueno. Ahí está. 10 de 10 esta cachucha. Vamos con el siguiente producto. Tengo por aquí estos tres moños para el cabello. Nada más tengo dos ahorita de momento porque le estuve regalando uno a mi hermana. Vienen igual. Bueno. Venían igual los tres. Vean. Ya nada más me quedé con dos. Cuando me haga dos colitas. Ay. Qué bonito. Y pues bueno. Déjenles muestro uno. De lo largo viene así. Vean. Hasta ahí llega. La tela se ve de buena calidad. Resistente. Y por atrás viene este tipo de broche. Ok. Y pues más que nada yo lo quiero como para un día peinarme. Por ejemplo ahorita que traigo un chonguito. Pues sí ponerme ahí el moño o una diadema. No. Una media cola perdón. Y pues sí. El moñito. Yo pensé que iba a venir no sé. Diferentes colores. Pero no. Ahí me equivoqué yo. No especifica que vienen otros colores. No. Como se ve en la imagen. Pues sí. Vienen los tres del mismo tono. Y pues no me desagrada. Cuando me haga dos colitas. Pues ahí está. Y como les digo. Le estuve regalando uno a mi hermana. Y pues bueno. Ahí está. Y aparte pues tenía que comprarlo rosa. Tengo por acá este anillo. Mis amores. Viene así de esta manera. Ahí se asoma. Déjenlo. Saco. Me dice mi hermana. Ay. Como que encargaste muchas cosas en rosa. No. Yo sí. Ya sabes que es mi color favorito. Y fíjense que siento yo que no tengo tantas cosas en rosa. Y bueno. Vean. Es así como se ve el anillo. Es de corazoncitos. Y lo que me gusta que pues aquí está abierto. Para que pues le des ahora sí que la medida a tu dedito. Déjenme lo pongo. Es más. Me lo voy a dejar puesto de una vez. Sí. Vean qué bonito se ve. Ahí está. Y así es como se ve por acá abajo. Súper bonito. Sencillo. Y económico. Me gustó. También me estuve encargando esta playerita en color rosa. Rosa. Bajito. Yo la estuve pidiendo en la talla L. No quería M porque estuve investigando y sentía que la M me iba a quedar muy ajustada o no me iba a quedar. Entonces dije más vale que me quede grande, ajustada o que no me quede. ¿Ok? Bueno. Viene así de esta manera. Es una playerita muy simple. Vean. Se puede estirar. Vean. Se siente de buena calidad. Hasta aquí me llega la manga. El color está bonito. Está sencilla. Vean. Aquí está. Aquí es donde termina. Es como de algodón. Se siente calientita. Me gustó el color. Y pues sí, mis amores. Vean. Y estaba súper económica. Así como ven en la imagen con la chica. 10 de 10. Por atrás pues no trae nada. Vean. Es lo mismo. Está muy lisa. Y pues sí. Ahí está. La otra compra fue esta blusita que me ven aquí, mis amores. Vean. Hasta aquí me llega la manga. Está cortita. Está ajustada. Vean. Aquí el frente vienen estos botones. Como ven en la imagen. Lo que sí siento es que sí me quedó un poquito cortita. Se me va a salir la pancita. Pero bueno. Me gustó el color. Me gustó que me quedó como ajustada. Estira. Se siente de buena calidad. Está muy bien cocida. La calidad pues se me hace muy buena. Como les digo. Yo la estuve pidiendo en la talla L. Y siento que me quedó pues apenas, mis amores. Y súper económica. Y pues bueno. Ahí está. Vean. Quería estrenar en esta ocasión. Muy, muy bonita. Y oh my god. Ya me estoy muriendo de calor. Pero bueno. La siguiente comprita fueron estas calcomanías para decoración de uñas. Viene así de esta manera. Me gustó mucho el diseño de estas calcomanías. Como pueden ver pues muy rositas. Muy así como que para chicas. Corazones, labiales, moños, bolsas. Una pistolita, una estrella. Unos lentes, una paletita, mariposa, diamante, etc. De estas ya me fijé. Y sí, sí las puedo retirar de aquí del empaque. La retira uno. Tiene pegamento. Y pues ya la pegas en tu unita. Y está bien. Pero las otras que les enseñé al principio. De esas sí desconozco. Pero estas vean. Qué bonitas están. Y sí. Obviamente iba a pedir todo rosa. Ay no. Ya parezco disco rayado. Todo rosado. Pero las voy a asquiar de tanto rosa. Rosa todo yo. Y pues rosa las compras. Pero bueno. Ustedes ya me conocen. Ustedes ya saben. Y regresamos con más productos de las chicas superpoderosas. Ya me hacía falta una cartera para mi bolsa. Porque ya la que traigo ya anda joteando. Ya está bellita mis amores. Que es de diseño. Es también rosita con una sirena. Y ya se ve viejita. Ya se le está borrando la sirena. Y pues no. Y vean. En automático me salieron los artículos de las chicas. Me encontré con esta. Y dije. Oh my god. Yo la quiero. Vean nada más. Qué bonito diseño. Aquí trae su etiqueta. Por atrás viene así de esta manera. Su cierre en color dorado. Y vean. La vamos a abrir. Y pues viene normal mis amores. Vean. Para poner las tarjetas. Los billetes. Las moneditas. Ahora sí que todo lo que tú quieras. Vean. Viene así. Y se me hizo resistente. De buena calidad. Está bien hecha. No se ve pues así. ¿Cómo es la palabra? Corriente. Pues no mis amores. No. Nada que ver. Vean. Se ve de muy buena calidad. Súper bonita. Ahí está. Ay no me encanta. Y pues ya la otra. Bye. También me estuve encargando este otro paquetito de uñas postizas en color negro. Déjenles. Hago un acercamiento. No soy tanto de usar el color negro en uñas. De hecho no tengo esmaltes de estos colores oscuros. Pero estas me llamaron la atención. Así largas. Negras con los corazones. Y esta de por acá tiene piedras. No sé por qué me llamó la atención. Pero bueno. Ahí están. Obviamente no creo ponérmelas así. De este tamaño que traigo. Creo que si me las voy a cortar como estas. Y vean. Me gustaron muchísimo. Y están súper económicas. Me estuve encargando otros lentes. Desde cuando yo quería unos lentes de forma de corazón. Vean. Trae esta telita también para limpiarlos. Y son estos de aquí. Ok. Dejen dejo la cajita por acá. ¿Sabe? Desde cuando yo quería unos lentes así de corazón. A lo mejor se ven como que para una niña. No sé. Pero me llamó la atención mis amores. Y yo dije. Yo quiero unos lentes de corazón. Ay. Me estorban los broches que traigo acá atrás. Ay. No me los voy a poner bien. Ok. Vean. Porque me estorban las pestañas. Es así como se ve. Ay. Qué bonito. Vean. Ay. Todo rosadito. Se ven lindos. Déjenme en comentarios si creen que este tipo de lentes son para niñas. Ay. No. Pero vean. Se ve súper cute. ¿No? Qué bonitos lentes. Estos lentes con el pañuelo. En la cabeza no inventen mis amores. 10 de 10. Se va a ver muy, muy bonito. O también te lo puedes poner acá. A ver. Vamos a ver. Ay. Dejenme agacho. Ahí está. Y pues bueno. Amé estos lentes. Había otros colores en rosa más subido el cristalito negro. Pero no. Como que estos me mataron. Vean. Se ven lindos. ¿A poco no? También me estuve encargando este collarcito que ven aquí. Déjenlo saco para mostrarles bien. Quería un collarcito así en color plata. Vean. Déjenlo. Ay. Se va. Se va. Ahí está. Viene la cadenita súper delgadita. Oh. Que la canción no se deja. Ahí está. Vean. Déjenles hago un acercamiento. Ahí está. Es una luna y un corazoncito. Yo pensé que iba a llegar más grande a como se ve en la imagen. Pero está lindo mis amores. Sí me gustó. Vamos a ver si con el tiempo pues no se hace feo el material. Esperemos que no. Pero bueno. Ahí está. Qué bonito collar. Sí. Está muy muy lindo. Me encantó. También me estuve pidiendo estos otros aretitos en color rosa con dorado. Están súper económicos y bonitos. Vean. Viene así de esta manera. Del tamaño yo los siento medianos. Estos no son tan largos como los de perlas ni de los de piedra. Ok. Vean. Así es como se van a ver. Muy muy bonitos. No vi si tuvieran otros colores de este mismo modelo. Pero en otro color no vi. Ok. Pero yo me estuve comprando estos rositas. Se ven súper bonitos mis amores. Siento que en un maquillaje pues van a resaltar un go. Ahí están. ¿Saben qué mis amores? Que ahorita que estoy viendo todos los accesorios me va a hacer falta un organizador de aretes. Tengo uno pero ya lo tengo lleno. Vamos con la siguiente comprita. Otros aretes. Vean. Ya se me están juntando mucho los accesorios. Tengo por aquí estos aretitos de corazón con piedras. Vamos a abrirlo. De estos me llamó muchísimo la atención el diseño el color lila con rosita. Y también porque son en dorado. Esperemos que con el tiempo también no se vayan a hacer feos. Viene así por atrás. Trae dos gomitas. Eso está bien. Y pues bueno ahí están. De este se me hace más pequeño lo largo. Vean qué bonitos se ven súper elegantes. Y me encanta cómo brilla. Y pues sí. Como les digo. Ahora voy a buscar un organizador para guardar todo lo nuevo. Y pues bueno ahí están. Estos aretitos. Tiene de 10. También compré estos otros aretitos. También en rosa. Ahí vienen súper selladitos. Ahí están. Vean. Estos se me hacen muy pequeñitos. Vienen así de esta manera. Rosa con dorado. Y vean. Así se pueden ver. Ahí están. Estos nada más traen una gomita. ¿Ok? Vean. Están sencillos, pequeños, pero bonitos. Vean. La siguiente compra fue una faldita. Ustedes ya la están viendo en pantalla. Fíjense que yo no soy tanto de faldas. A lo mejor de vestidos sí. ¿Ok? Pero de faldas no. Ay vean qué bonito brilla. Desde cuando quería una falda así negra de lentejuela. Vean aquí trae su etiqueta. Yo la estuve pidiendo en la talla L. Ahí viene. Y lo que me gusta que por dentro trae este forro. Esta telita. Y por afuera pues ya trae la lentejuela. Y eso me gusta porque pues así no se te van a ver los chones. Pues no se va a ver nada. ¿Ok? Y vean. Aquí empieza la cinturita. Y aquí termina pues la falda. Vean. Prácticamente esto es lo largo de la falda. Y esto es lo ancho. Ya me la probé mis amores y sí me quedo. Así que pues bueno. Y está esta faldita que en cualquier ocasión o fiesta pues me la pongo. ¿Saben qué? Quiero hacer una sesión de fotos. Y no sé. A lo mejor me pongo esta falda con otras cosas. A ver qué sale. Esta faldita 10 de 10. Y sí vean. También estira. Se ve resistente. Se ve bien hecha. Muy bonita. Y de estas falditas sí he visto que hay de varios colores. Blanco. Beige. Rosa. Esta negra. Y pues no sé. Esta me llamó mala atención. Como que se ve elegante. Vamos ahora con la penúltima compra. Y es una blusita que ustedes ya la están viendo en la pantalla. ¿Dónde están? Aquí. La verdad que se ve súper elegante. Súper chic. No sé. De esta blusita mis amores. Está súper bonita. Como pueden ver. Vean. Es un color como café con leche. Bueno yo así lo veo. Marrón clarito. Obviamente es transparente. Vean. Por atrás pues viene así. Como pueden ver. Pues ahí se ve mi mano. Es muy muy transparente. Como ven ahí la imagen. Si te pones un brasier de este mismo color. Pues va a estar bien. El cuello viene así de esta manera. Del hombro. Pues es así. Vean. Esta ya me la probé. Sí me gustó. Sí está muy muy atrevidona. Pero está bonita mis amores. ¿Ok? Pues bueno. Lo único que casi no me gustó. Es que está muy muy cortita. Vean. Ahí llega. Y ahí está. Pero está bonita. Y como les digo. Traigo ahorita la idea de. De hacer una sesión de fotos. Y pues bueno. No sé si utilice esta. O a ver qué más. Pero sí está muy bonita. Sí siento que obviamente voy a buscar. Ya sea ponerme un brasier del mismo color que la blusita. O como un top. No sé. A ver qué encuentro. Porque así como que solita solita. Ay no sé si me atreva. No sé. Pero bueno. Está muy muy bonita. Y a ver si no se le caen estas piedras. A la hora de lavarla. Esperemos que no. Ay Dios. Me encanta. Vean mis amores. Ya tengo la bolsa aquí. Ya está totalmente vacía. Ya no hay nada. Y ya por último. Estuve comprando este collarcito. Color plata. De una mariposa. Con una mariposa. Viene así de esta manera. Ay que también espero que no se vaya a hacer feo el material. Vean qué bonito está. Vean. Y siento que se va a ver muy bien con las blusitas. Vean qué bonito resalta. Me gustó así en color rosita con morado. No sé. Se me hizo súper lindo. Y solamente espero que con el tiempo no se vaya a hacer feo. Porque va a ser una lástima. Pues ahora sí que tirar estas cositas tan tan bonitas. Y pues ya mis amores. Fueron todas las compritas. Como les digo. Estuve comprando 35 productos. Ahora sí me volé la barda. Pero aparte. No hacemos compras muy seguido en Shein. Mi familia y yo. Y pues cuando hacemos. Pues nos juntamos para que nos hagan mayor descuento. Como les digo. El precio real que estuve gastando en estas compras. Fueron de 1303. Ok. Pesos mexicanos. Pero con el 30% de descuento que nos hicieron. Me salió en 900. Y fracción. O sea. Vean mucha diferencia. Y pues estuvo bien mis amores. Estuvo muy bien las compras. Estoy satisfecha. Me llegó tal cual. Pues lo que pedí. Me llegó así. Todo en buen estado. No tengo ningún problema con ningún artículo. Y tristemente hemos llegado al final del video. Mis amores. Si les gustó. Los invito a que me dejen su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo. Sus comentarios. Que yo voy a pasar a contestarles. Y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante. Les dejo en la cajita de descripción. Abajo del video. Y aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook. Instagram. Y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda. Será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.